Bueno, vamos a continuar con la práctica 5 titulada fiabilidad y validez del instrumento de medida y concretamente vamos a proceder a llevar a cabo el análisis factual y confirmatorio a través del software JASP. Lo primero que vamos a hacer es abrir JASP y aquí vamos a abrir la base de datos. Computer Browse Datos 2. Bueno, aquí la tenemos. Voy a poner en escala las variables de motivación porque para hacer análisis factorial si no las tenemos en escala no nos permite calcular. Lo cual esto lleva un poco pero hay que hacerlo. Lo vamos a hacer solo con la variable motivación. Luego vosotros evidentemente lo podríais hacer con todas las variables o con las que queráis. Una vez que ya hemos puesto todas las variables de motivación nos vamos aquí a donde pone factor y vamos a empezar por el análisis factorial exploratorio. Lo primero que vamos a hacer es meter todas las variables. No lo explico porque el análisis factorial exploratorio porque ya lo expliqué el otro día. Básicamente en el otro vídeo. Básicamente consiste en meter todas las variables de motivación. Las metemos aquí. Y le vamos a decir que nos haga un análisis paralelo. Vamos a poner en este caso poreces principales. Le vamos a decir que haya rotación y nos vamos a querer la varimax. Y aquí lo que vamos a hacer para que no nos salga esto y no salga bien es ponerle 0,5 en relación con las cargas factoriales. Como veis nos dan buenas cargas factoriales y nos distribuye muy bien todos los elementos de motivación en tres factores. Vamos a coger este resultado en el que hemos aplicado del método varimax. Bueno, recordad que aquí por ejemplo podríamos ver la correlación entre factores y veis que es muy baja porque eso se basa en el método varimax. Los factores estén incorrelacionados entre sí. Copiamos esta gráfica para tener claros cómo distribuimos las diferentes variables entre los factores comunes y ahora vamos a querer confirmar si esto que hemos obtenido a través del análisis factorial exploratorio es así. Con un análisis factorial confirmatorio. Vamos a abrir un Word para dejarlo visible. Lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es darle a factor y pulsaremos aquí confirmatory factor analysis. Análisis factorial confirmatorio. Como veis teníamos tres factores con lo cual voy a abrir tres. Aquí podríamos cambiar el nombre por defecto por el factor 1, factor 2, factor 3, pero podríamos decirle otro apelativo o otra etiqueta si por ejemplo dentro de la motivación pudiéramos estructurar un grupo de indicadores con un nombre determinado, un aspecto que mide un aspecto concreto dentro de la motivación. No vamos a hacerlo porque debería tener el sentido teórico. Entonces lo que vamos a hacer es venirnos aquí y si nos fijamos la motivación 7, motivación 8, 9, 10, 11 y 12 están en el primer factor del 7 al 12, con lo cual nos vamos a venir aquí 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos van al factor 1. Luego tenemos la 1 hasta la 6. Y la tenemos aquí. Y luego el resto, pero no lo pongáis el resto así tal cual, fijaos en que tenemos, tenemos la 13, 14, 15 y 16. 13 a 16, 1 hasta la 6 y de la 7 hasta la 12. Bueno, ya lo tenemos aquí. Bueno, lo primero que podemos hacer, bueno aquí tenemos factor de segundo orden, esto no lo vamos a utilizar, es una función avanzada. Nos vamos a centrar aquí en el modelo de opciones. Y nos vamos a venir aquí. Opciones avanzadas primero. Dentro de las opciones avanzadas, si nos fijamos, podemos utilizar diferentes efectos, o sea, diferentes técnicas para estimar el análisis factorial confirmatorio, aquí tenemos la máxima verosimilitud, ML. Esta que es la que viene por defecto, que es el auto, que exige que haya normalidad multivariada. Si no la hubiera, pues es mejor utilizar otro procedimiento de estimación. Este, en caso de que no haya normalidad multivariada, es muy recomendado. Es básicamente el DWLS, que es diagonally weighted to least squares, es decir, mínimos cuadrados ponderados diagonalmente. Bueno, pues aquí podríais recurrir al auto, a este, bueno, a cualquiera de ellos. Yo lo voy a hacer con este porque no sé exactamente si hay normalidad multivariada. No lo hemos comprobado todavía. ¿Vale? Si supiéramos que hay, pues, efectivamente, os podríamos usar el primero que es auto, que viene por defecto. Y aquí, bueno, os ponen otras opciones. Roles o estándares pueden ser el estándar normal, el robusto, e incluso que lo obtenga por bootstrapping, que el intervalo de confianza, ¿vale? Puedo obtenerlo por bootstrapping. Yo voy a poner que sea robusto, precisamente porque si no se cumple el criterio de normalidad, pues, tener errores estándares robustos es mejor, ¿vale? Para no tener ciertos problemas. A partir de aquí, bueno, una vez que he seleccionado esto, voy a ponerle que me dé la estandarización en todo. Y voy a decirle que me dé medidas de ajuste porque, efectivamente, quiero saber cómo ajusta, en este caso, el modelo que hemos propuesto con esos tres factores, factor 1, factor 2, factor 10. Y quiero que me dé el R al cuadrado. Bien. Esto no lo vamos a utilizar inicialmente. Lo vamos a usar. Y, bueno, más o menos, lo tenemos las principales cosas que queremos indexar. Aquí esto es para multigrupo. Esto no lo vamos a poner. Este plot sí que lo voy a usar. Voy a decirle que me dibuje el modelo plot y que me muestre los parámetros. Vale. Y a partir de aquí, vamos a poder ir analizándolo. Vamos a poder analizar diferentes cosas. Voy a poner el auto. Mejor. Y, bueno, aquí lo tenemos. El modelo factorial confirmatorio. Lo he puesto al final en el auto, ¿vale? Porque no salía bien es sino el ajuste. Podéis usar cualquier método de estimación. Lo podemos ver. Bueno, una vez que tenemos esto, lo primero que nos vamos a, o que vamos a tratar de verificar es el chi cuadrado, que mide la bondad del ajuste. Dado que es significativo, ¿vale? El modelo factorial que proponemos con tres factores comunes que engloban a varios indicadores frente al modelo nulo, ¿vale? Básicamente es una estructura compuesta sin los factores que hemos indicado. Vemos que este modelo con factores explica bastante mejor, es significativamente mejor que el modelo nulo. A un intervalo de confianza del 0,1%. Con lo cual, efectivamente, esto es una buena noticia, ¿vale? Luego tenemos aquí otros indicadores que miden la bondad del ajuste. Si os fijáis, tenemos, nos vamos, vamos a empezar por aquí abajo, porque nos sonarán estos de aquí. Tenemos el RMSA. El MRSA es este de 0,178. Nos vemos que el intervalo de confianza es estrecho en torno a ese valor, con lo cual, pues, está bien. Lo que pasa es que el RMSA es muy alto, en nuestro caso. Ya sucedía lo mismo cuando analizamos el análisis factorial exploratorio. El RMSA tiene que estar, bueno, como mínimo ser menor que 0,08, eso es aceptable. Y si es menor todavía que 0,05, es muy bueno, ¿vale? Si es mayor que 0,08, es que tenemos una bondad de ajuste pobre. Recordar que el RMSA, perdón, el RMSA, es un indicador corregido por parsimonia. Es decir, tiene en cuenta los grados de libertad. Cuanto mayor sean los grados de libertad, efectivamente, entendemos que estamos ante un modelo, en este caso, menos complejo. Los grados de libertad son un indicador de parsimonia. Menos grados de libertad implican más complejidad del modelo. Más grados de libertad, menos complejidad del modelo. Con lo cual, si aumentáramos el tamaño de la muestra, realmente, mejoraría el RMSA. Esto puede ser un indicador, pues, de que habría que aumentar un poco el tamaño, precisamente, a ver si mejora ese ajuste. Porque, dado que es tan alto, incluso aunque quitemos variables, no va a mejorar sustancialmente ese indicador. Es una buena medida de que hay que aumentarlo. Por ejemplo, aquí vemos en la N crítica que nos da que tenemos que tener como mínimo 36 y pico individuos. Otro indicador muy usado para ver la bondad del ajuste de los que tenemos aquí abajo es el SRMR, que está estandarizado. Básicamente, este indicador, para que os hagáis una idea, es un indicador de ajuste absoluto, como el chi cuadrado. Indicador de ajuste absoluto, como el chi cuadrado. Y evalúa de forma plausible, hace intento de evaluar de forma plausible, que las matrices de varianzas y covarianzas muestradas, estimadas, sean las mismas. Es decir, si la matriz de varianzas y covarianzas estimadas son las mismas, pues es lo que trata de mirar. También queremos un valor pequeño, que sea por debajo de 0.08. Como veis, donde lo tengo el indicador, aquí, está por debajo de 0.08, con lo cual es un indicador aceptable dentro del mal. Y es una buena cosa, ¿vale? Ese indicador nos da bastante bien. Esto es básicamente para comparar unos modelos frente a otros, es el A y C y el BIC. Si quitáramos variables, podríamos comparar si mejora, en este caso, si el modelo propuesto quitando algún indicador es mejor que el que no se lo quita. A priori no vamos a hacer mucho énfasis aquí. Vamos a mirar, en segundo lugar, los indicadores de bondad de ajuste que tenemos aquí arriba, que también hay algunos calculados. Tenemos, por ejemplo, el CFI, que es el Comparative Fit Index, el índice de ajuste comparativo. Básicamente es de los más utilizados porque es robusto ante crecimientos de la complejidad del modelo. Y lo que se busca, bueno, es que esté por encima del 0.95, a ser posible. Entre 0.90 y 0.95 ya es más o menos aceptable. Muy bueno si es mayor de 0.95. Vemos que no se cumple. Habría que ajustar un pelín al modelo. Ahora lo ajustaremos. También tenemos el de Tucker-Lewis, ¿vale? El índice de Tucker-Lewis, T-L-I, que es muy utilizado. Este es igual, tiene que estar por encima de 0.90. Vemos que está bastante por debajo, con lo cual habría que ajustar el modelo. Y, bueno, como podemos ver, bueno, es un índice de ajuste comparativo. Evalúa mediante el chi cuadrado, normalmente, el modelo que hemos propuesto con 3 factores, comparando con la chi cuadrado que se obtenía con un modelo knife o un modelo simple, en el que cada indicador forma un único factor, ¿vale? Es decir, no hay factores subyacentes que agrupan a varios indicadores, sino que hay un solo factor. Evalúa esos 2 chi cuadrados. Si los indicadores se agrupan en factores, el ajuste del modelo base, ¿vale? El que entiende que es un factor por indicador, que no hay factores comunes que agrupan a varios indicadores, debería ser muy malo, ¿vale? Con lo cual, el T-L-I, cuanto mayor sea, significa que el modelo propuesto es bastante mejor que ese modelo ingenuo, modelo knife. Es un indicador, como digo, que tiene que estar entre 0 y 1. Y a partir de 0,90 se considera ya una medida relativamente buena. Esto como indicadores más importantes. Luego hay aquí algunos otros, pero bueno, como más usados por la literatura, podríamos decir que son esos. Con lo cual, como veis, pues el ajuste no es del todo bueno todavía, ¿vale? Se puede mejorar. Para poder determinar si hay que quitar algún indicador de los factores, lo primero que explico es que intentaremos no quitar más de 3 indicadores. O sea, quedarnos como mínimo con 3 indicadores por factor, ¿vale? No menos, si puede ser alguno más, mejor, ¿vale? Porque luego normalmente queremos hacer otro tipo de modelos y vamos a necesitar al menos 3 indicadores por factor, como mínimo. Por eso no os volváis locos quitando indicadores de los factores. Lo primero que vamos a ver es que todos los indicadores, ¿vale? Las cargas factoriales aquí en los factores, los parámetros estimados para los indicadores de los factores dentro del análisis factorial confirmatorio, son significativos. Lo cual, en principio, nos indicaría que no hay que quitar ningún factor. Otro criterio, cuando fijaos que esto es mayor que 1, no está estandarizado, normalmente si hubiera estado estandarizado, estos valores estimados estarían entre 0 y 1, ¿vale? Y si es mayor de 0,5, básicamente, pues serían indicadores a quitar, ¿vale? En este caso no podremos usar este criterio, pero usaremos, en este caso, el R al cuadrado. Vamos a tratar de que el R al cuadrado esté por encima, o sea, el R al cuadrado de las variables, que es lo que explica cada indicador dentro del modelo propuesto, queremos que esté por encima de 0,60. Vemos que aquí hay algunos indicadores que están por debajo de esa cantidad de 0,60, más o menos la cantidad justa. Podemos quitar, si nos fijamos, mod 8. Podemos empezar por quitar mod 8. Mod 8. Nos vamos a venir aquí y vamos a coger mod 8 y lo vamos a quitar, a que se recalcule. Si os fijáis, ha aumentado absolutamente todo lo que teníamos. Ahora, incluso vamos a ajustar un poco más. Podemos ver en los R al cuadrado, en el R al cuadrado, bueno, aquí también son significativos los tres factores, como podéis ver, pero me voy a venir aquí. R al cuadrado, a ver dónde está, aquí. Tenemos, por ejemplo, estos dos muy justitos, el mod 2 y el mod 3, que también se podrían llegar a quitar. Para mejorar todavía más el ajuste. Incluso el mod 1 podría ser. Pero bueno, aquí ya veis que esto ha mejorado muchísimo. Ahora ya tenemos indicadores. El de ajuste comparativo en 0,93, supera el 0,90, que está muy bien. El del TLI también supera el 0,90. En los de aquí abajo podemos ver que el SRMR está prácticamente en 0,5, con lo cual es un indicador muy bueno. Este modelo ya ajusta muchísimo mejor que el anterior. El chi cuadrado sigue siendo significativo. Es un modelo que está mucho mejor ajustado que el que teníamos anteriormente. Incluso si quitáramos, si os fijáis, el mod 1, aquí ya estaríamos al límite. En principio ya no podríamos quitar más. Podríamos llegar a quitar a lo mejor el mod 1 y quedarnos con tres indicadores. Parece. Normalmente queremos tener más de tres, pero bueno, si lo quitarais, incluso aumentaría todavía ligeramente más el modelo. Mejoraría. Pero prácticamente, como veis, no ha mejorado sustancialmente, con lo cual, bueno, este podría ser perfectamente el modelo propuesto, o sea, el que hemos confirmado. Nos dan significativas todas las estimaciones de los indicadores incluidos en cada uno de los factores. Son significativos, en este caso, las estimaciones para los factores, con lo cual está muy bien. Si os fijáis las magnitudes elevadas. Es una de las estimaciones que esto no esté estandarizado, porque si estuviera estandarizado, podríamos usar el criterio, ¿vale? Para ver cuando está entre 0 y 1, podríamos analizar si se tienen que llegar a quitar o no, en función de la carga factorial. O la estimación de ese indicador que se incluye dentro de cada uno de los factores. Y aquí, bueno, está el modelo propuesto con 3 factores y con los respectivos indicadores. Aquí abajo, bueno, se incluyen los residuos que realmente no tienen una interpretación muy directa, así que tampoco los vamos a comentar. Como veis, pues, este ha sido básicamente el análisis factorial confirmatorio. Una vez que hemos establecido la estructura o hemos propuesto, hemos explorado una estructura posible, con el análisis factorial exploratorio nos hemos ido al análisis factorial confirmatorio para confirmar si esa estructura es la idónea. Esa estructura con factores es correcta o no lo es. Y, básicamente, podemos ir quitando indicadores hasta que nos quedemos con un ajuste lo suficientemente bueno. Bueno, aunque, por ejemplo, el RMSEA no sea suficientemente bueno, ya os digo que ese indicador está muy vinculado al tamaño de la muestra. El resto, en cambio, da muy, muy bien. Esto ha sido todo y espero que os haya servido el vídeo. 1 1 2 3